Alejandro Zul Solar nació el 14 de diciembre de 1887 en San Fernando, Buenos Aires. Él estudió arquitectura y hizo un viaje a Europa en 1912. Solar vivió en muchas ciudades diferentes. Adicionalmente, Solar tuvo una educación de religión y filosofía y escribió poemas. Él sirvió en la Guerra de Argentina también. Según su amigo Petoruti, Solar era muy talentoso con los colores de agua. Él expresaba sus sentimientos con los temas de expresionismo y faulismo. Él usó espiritualismo y los colores brillantes en sus pinturas. Muchas personas veían las pinturas como abstractas. Solar pintó muchas esculturas en sus pinturas también. Él tuvo interés en astrología y simbolismo. Adicionalmente, Solar tuvo su primera exhibición en Milán con su amigo Arturo Martini. Sin embargo, su mejor exhibición fue en el Museo Nacional de Art Moderno en París. Sus trabajos más famosos son Nido de Fénix y Entierro. Solar murió el 9 de abril de 1963 en Tigre, Buenos Aires, en Argentina. ¡Suscríbete al canal! Trabajosa. Gracias por ver el video.